Hola amigas y amigos de youtube en este vídeo os voy a enseñar a hacer un arreglo fácil y rápido es acortar unos tirantes veis? les sobra mucho y los tengo que cortar así es que ahora vamos a pasar al taller y así veis como hago el arreglo pero antes si os gusta ya sabéis le dais a me gusta y lo compartid en las redes sociales con vuestras amistades porque ya sabéis la costura está de mal y siempre lo estará vamos al taller a acompañarme el primer paso ya sabéis probarlo el segundo paso pues bueno vamos a marcar por donde tengo que acortar el tirante porque lo voy a hacer a costura francesa quito el alfiler, tengo que acortar 5 cm pero la costura francesa se cose por la parte del derecho lleva dos puntadas primero por la parte del derecho después se da la vuelta a la prenda y por el revés entonces mirad del borde de la costura del tirante hacia abajo 4 cm os diré que si os fijáis lleva un vivo todo alrededor pero yo no lo voy a desmontar porque la clienta no quiere que se la encardezca mucho el arreglo entonces lo voy a hacer de esta forma doblo por donde va el hombro coloco alfileres ya sabéis que no tenga destreza lo hilvada y ahora ya pasamos a coser a la máquina y voy a marcar el otro bueno mirad el hilo lo más igual posible a la prenda ya sabéis que hay muchos colores en el mercado luego también voy a usar una aguja de 80 cm la numeración de la puntada a un 2,5 cm y la tensión que no esté muy fuerte para que la tela no se recoja hay otra cosa muy importante os preguntaréis bueno y porque vas a coser desde el hombro hacia abajo 4 cm si tienes que acortarle 5 cm pues muy sencillo porque en la costura francesa siempre hay que marcar un centímetro menos de lo que se va a quedar al final estrecha la prenda y ahora vais a ver el porqué voy a coser y ahora vas a coser tuve maduro etc Gracias por ver el video. ¿Veis? Ya lo he cosido. Ahora, desde donde he cosido, hacia arriba voy a dejar medio centímetro, no he llegado a un centímetro, porque recordad que hay que acortarle cinco centímetros. Veréis lo que os quiero decir. Voy a recortar. Voy a plancharlo. Y ahora, ¿veis? Este es el revés de la tela. La costura queda por el derecho, pero doblo. Fijaos cómo va a quedar por el derecho. Esto es la costura francesa. Voy a hacer el otro hombro y después pasamos a coserla en la máquina. ¡Nos vemos! ¡Apí! 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 Mirad, veis como ha quedado por el revés Y esto es el derecho de la prenda Ahora voy a plancharlo Lo que yo voy a hacer aquí lo voy a sujetar con unas puntaditas Así no se mueve y la va a quedar muchísimo mejor ¿Veis como queda? Y esto pues es la costura francesa ¿Veis como queda? Perfecto Ya no tiene que preocuparse Que la quede muy bajo de sisa Y ya sabéis Le dais a me gusta Compartidlo, compartid las redes sociales Con vuestras amistades Suscribiros, suscribiros al canal La campana, clic clic la campana Para que os lleguen las notificaciones Cuando grabemos un vídeo Porque martes y jueves vídeos nuevos Y ya sabéis La costura está de moda Y siempre lo estará ¡Hasta el próximo vídeo!